Amigos del Camerino Plus, gusto en saludarlos nuevamente, por acá Bruno Gómez en compañía de Alejandro Villegas en nuestra plataforma Patreon para hablar un rato de fútbol que bastantes cosas interesantes nos va dando jornada a jornada, día a día, fecha a los fines de semana, en esta semana en lo particular los equipos o las ligas tienen partidos entre semana y si no son de la liga son de la Copa del Rey, por ejemplo, que tuvo acción, que también por ahí el Real Madrid tenía un partido pendiente con el Athletic Club de Bilbao, un arroz con mango que hay producto del coronavirus que los equipos están y los clubes y las ligas están tratando de rearmar, pero hubo una noticia muy buena, un debate global, a mí me encantan este tipo de debates, que se generó producto de lo que reportó, publicó, como lo quieran llamar, la revista France Football, donde se atrevió a hablar sobre los mejores equipos de la historia del fútbol. dividió en varios planteles, por llamarlo de alguna manera, el equipo uno, el equipo dos, el equipo tres, y allí fue aglomerando a los mejores futbolistas de todos los tiempos, armando onces iniciales, donde nos vamos a quedar y vamos a debatir junto a Alejandro, del equipo uno, Alejandro, ¿no? Que tiene unas maravillas de futbolistas, que por supuesto siempre este tipo de debates va a generar la molestia de alguien porque un jugador favorito tuyo quede por fuera, pero parece interesante para nosotros también acá en el Camerino Plus debatirlo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Bruno? Bueno, un saludo a los que nos están escuchando, probablemente en la mañana ya, sí, este miércoles, este martes, perdón, jugó el Real Madrid, esta es la fecha 19 en realidad, están adelantando una jornada, porque el Madrid y el Bilbao van a viajar para la Supercopa de España, y por eso también este miércoles va a jugar el Barcelona con la Real Sociedad, también van a viajar en esa fecha, estos son los cuatro equipos que se van a estar disputando la Supercopa de España en enero, y por eso, bueno, jugaron en esta fecha en lugar de jugar por la Copa de España, ¿no? Correcto. Lo primero que yo tengo que decir sobre ese once de todos los tiempos, si lo queremos llamar así, es que ese equipo pierde. No le quito. O gana once a diez. Sí, porque nadie defiende en ese equipo. Bueno, pusieron cuatro delanteros, dos mediocapistas ofensivos, realmente un equipo que obviamente trataron de colocar, entiendo, a los once mejores de la historia en su opinión, hay que recordar también que son 140 periodistas que votan, entonces eso también, como puede pasar en los premios individuales, cuando hay tantos candidatos, tantas buenas opciones, por ejemplo en el medio campo, porque creo que es donde hay bastante debate, quizás se diluyen un poco los votos, ¿no? O se comparten los votos, y eso hace que figuras como Xavi, que en mi opinión puede ser el mejor mediocampista que yo haya visto jugar, pero yo no sé si yo mismo lo colocaría entre los mejores de la historia. Creo que no me atrevería, y hay varios nombres por ahí que creo que estarían por encima de Xavi, aunque entiendo que, bueno, formó parte de un equipo ganador que marcó una época, que ganó... Club y selección. Sí, exacto. Hablando desde el 2008, que ellos ganan la Eurocopa en España, que además es el primer año bueno del Barcelona, hasta el final de esa Eurocopa 2012, y también el Barcelona más o menos en esos años, fueron esos años de dominio, esos cuatro años más o menos... Sí, sí, estoy muy de acuerdo. ...dominaron el fútbol, claro, marcan una época, ¿no? Y quizás es ese, y además es el recuerdo más fresco prácticamente, más allá de Messi y de Cristiano, que queda en ese once, porque el resto, si te pones a ver, después de Ronaldo Nazario, prácticamente son todos de un poquito más viejos, ¿no? Cafú, que también está por ahí, que son más o menos de la misma generación. Y Maldini, que duró bastante, ¿no? Maldini, que bueno, jugó con varias generaciones ahí en Italia. Pero, nada, a mí me parece interesante, porque creo que son once muy buenos jugadores, pero no sé cómo jugaría ese equipo, por ejemplo, haciendo un ejercicio, ¿dónde ponemos a cada quién, no? Más allá que en el ataque quizás pongas a, no sé, a Messi en la izquierda, Ronaldo como nueve, Ronaldo el gordito, y Cristiano como siete, y quizás Maradona detrás de ellos, pero no sé, ¿cómo lo armarías tú, por ejemplo? Bueno, vamos con el arco, vamos con el arco, y vamos debatiendo nombres, ¿no? Y si a uno, si se te ocurre uno, porque evidentemente tú dijiste algo muy clave en tu opinión de Xavi, el que tú viste, ¿no? El que tú pudiste ver, observar, analizar, eso, eso, para una generación como la nuestra, aunque yo soy un poco más viejo que tú, pero que estamos como en el medio, ¿no? Que no vimos, porque yo, a pesar de ser año 83, yo no vi, yo no disfruté de Diego Armando Maradona, porque Maradona gana el 86, yo tenía tres años, y en los principios de los 90, finales de los 80, es cuando la rompe con el Napoli, y yo también todavía estaba pendiente de He-Man, y los Thundercats, y estas cosas, ¿no? Que eran los jugueticos que uno tenía para aquella época. Entonces, eso te complica un poco más el asunto, pero no somos tontos, leemos, revisamos, y entendemos la magnitud de Pelé, de Maradona, de Cruyff, etcétera, 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 a pesar de no haberlos visto. Y por eso en el arco voy a respetar la presencia de Lef Yashin, conocido como la Araña Negra, Pantera Negra, pero fue un arquero que al parecer, por lo que me cuenta mi abuelo, por lo que leo, marcó y cambió la portería al arquero como tal. De todas maneras, para mí, yo colocaría ahí a Jean-Louis Yibufon, Sí, tiene que estar Bufon también. Entiendes, pero estoy respetando el puesto, porque si tú lees, entiendes que este ruso cambió el arco, cambió la posición, hizo cosas que no se venían haciendo, y bueno, no me generó tanto dolor de cabeza por esto, ¿no? Pero que no esté Bufon, a mí sí me llama la atención, que el otro día, contra el Barcelona, 40 años, sacó 3, 4 pelotas de gol. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!